En un gran evento con 500 invitados, Volkswagen Argentina lanzó oficialmente al T-Cross, su nuevo SUV que le permite ingresar a uno de los segmentos más competitivos del mercado. En esta nota, los principales detalles del flamante modelo de la marca alemán. Afortunadamente es el día, imaginate que estos 15 años de liderazgo de la marca en la Argentina hacen de la marca Volkswagen realmente una marca muy deseada, pero bueno, tener un vehículo que no teníamos dentro del portafolio y que en principio pareciera que no canibaliza a otro de los autos, nos ayuda y nos estimula a poder seguir ofreciendo novedades en el mercado a los clientes y un producto muy esperado, un producto, si bien nosotros en el segmento de la SUV arrancábamos con T1, en su momento con la short wheelbase, ahora con la long wheelbase, con Touareg y demás. Bueno, el segmento que más crece el de SUV y sobre todo el de la SUV de entrada, no estábamos, hicimos una preventa de 500 unidades durante este mes y realmente sin campaña de comunicación y casi sin autos en los showrooms, se vendieron 500, con lo cual eso habla de una red de concesionarios fuerte, de una marca muy fuerte y por supuesto de un deseo por consumir un producto que no teníamos. Con mucho de lo bueno que ya se conoce con el nuevo Polo y el Virtus, comenzando por la plataforma MQB. Sí, así es, es una plataforma que da mucha versatilidad y que permite desde un Vento hasta una, a un Polo o un Virtus o una T-Cross, que tiene efectos sobre la performance, sobre la seguridad, sobre la habitabilidad, sobre el rendimiento y creemos que puesto sobre este auto incluso, digamos, hace que uno más uno sea más que dos, ¿no? El vehículo viene en cuatro versiones, en cinco te diría, arrancando la versión Trendline, la versión Comfortline, la versión Highline, la versión Trendline con caja manual, la Comfortline con caja manual o automática Tiptronic de cinco velocidades o de seis velocidades y la Highline con caja automática también de seis velocidades Tiptronic. Ahora un paquete Hero que vimos y presentamos recién, con par casi, con Acti Info Display, con techo solar panorámico, faro full LED, colores distintos en este famoso bicolor, digamos que con los techos en color negro. Realmente una gama amplia, todos con motorización 1.6 de 110 caballos, el motor de 16 válvulas. Así que contentos, la verdad que, bueno, ahora esperando la reacción con la campaña de comunicación y con los autos en el concesionario, entendemos que esto se va a reforzar. Digite Seguridad obtuvo la máxima calificación y contanos también por qué dicen que es el primer vehículo conectado. Es un vehículo que ha traspasado, digamos, todos los estándares de Latin NCAP, cinco estrellas Latin NCAP, tanto para el usuario como acompañantes, y para adultos y para niños. Tiene todo, desde SC, SP, Ascentos Isofix, Top Tether, tiene el asistente de colisión para el caso de que el vehículo llegara a tener algún incidente, también frenarse de manera automática tratando de evitar una segunda colisión, seis airbags, una cantidad de elementos en términos de tecnología y de seguridad que hacen que el vehículo realmente sea, desde el punto de vista de la robustez, un vehículo muy diferente, digamos, de los autos con los cuales compite. Viene con el manual cognitivo Watson, digamos, donde uno puede tener una interrelación con el vehículo y tratar, digamos, de sacarse un montón de dudas, como las del típico manual, que uno nunca recurre, directamente conversando con el auto. Y después también, digamos, lo que tiene que ver con el Follby & Connect, donde te da muchísima información respecto a consumo, estilo de manejo, consejos para manejar, servicio conectado con la terminal, conectado con el concesionario. La verdad que estamos en un mundo donde esto ya casi es estándar, pero no todos lo traen, así que tener este tipo de cosas realmente habla de un producto distinto. Arrancan 897.600 para la versión Trendline y va hasta 1.254.000 para la versión Highline. El auto ya está en la red de concesionarios, está facturado ya a partir del mes de mayo, está llegando a los salones durante este mes, pero invitamos a todos los clientes de Visión Motor a acercarse a cualquiera de los concesionarios oficiales, no solo a verlo, digamos, en el salón, sino también a probar las unidades demo que los concesionarios disponen. ¡Suscríbete al canal!